Bien, como tercer tema de la unidad 3, tenemos el plan de gestión de proyectos sociales, que recopila un poco de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando del equipo, hemos estado hablando de los pedios, hemos estado hablando también de los hallazgos dentro de nuestro emprendimiento, como a través del FODA, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conocer bien en realidad también mi espacio de trabajo para nosotros, ir de la mano el canvas social y el plan de gestión de proyectos sociales también. Entonces aquí les estoy presentando el plan de gestión, tenemos hallazgos, equipo de trabajo, define el desafío y las anclas. Entonces en los hallazgos vamos a colocar, ustedes pueden elegir la técnica en realidad que más se les acomode de acuerdo a su emprendimiento, en este caso he puesto la figurita del FODA, en esos hallazgos vamos a colocar el FODA, nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro emprendimiento social, de nuestro emprendimiento. Y al costado tenemos un equipo de trabajo, entonces aquí vamos a poder colocar las áreas de repente que tengo dentro de mi emprendimiento y ver quiénes están como, no sé, el área de redes y marca, quién lo está liderando, ¿no? Entonces poder como setear eso, ¿no? En cuanto al equipo de trabajo y si todos están como, saben el propósito del emprendimiento social, tenemos el cuarto punto que es define el desafío. ¿Qué te dice el público aquí, no? Entonces aquí es importante en nuestra marca, ¿no? Entonces en realidad, ¿qué estamos recibiendo nosotros del público hacia donde nosotros estamos yendo? ¿Estamos bien? ¿Hay todavía que seguir mejorando? ¿Hay que ir cambiando cosas? Entonces este plan de gestión también va cambiando. Ojo, no es algo como estático, igual lo dijimos en el cambio social, todo va cambiando de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Y en el otro punto tenemos el ancla, que aquí tenemos que nosotros colocar nuestros valores y objetivos. ¿Cuáles son los valores de mi emprendimiento? Y el objetivo central también del mismo, ¿no? Entonces este es el plan de gestión que va a recaudar todo lo visto anteriormente, con la finalidad obviamente de poder hacer óptimo nuestro emprendimiento social. Entonces, como último, ya para ir cerrando en la unidad 3, les dejo acá un consejo, ¿no? El trabajar en equipo, bueno, definitivamente, diferencia entre grupo y equipo, es que podamos tener sinergia en el trabajo. El impacto más significativo de un equipo está en el hecho de alcanzar más cosas unidos que de manera individual. Entonces, no nos quedemos solo desde nuestros lentes mirando la problemática o algunas ideas innovadoras, sino también sumar el equipo de presupuestos, sumar el equipo de marcas, sumar el equipo del diagnóstico. En realidad, sumar todos para que todos podamos conocer y puedan salir unas ideas muy potentes. Y definitivamente el hecho de trabajar en equipo otorga mucho empoderamiento a cada uno de los miembros también, ¿no? De cada uno de ellos también, de poder conocer las voces de otras áreas. Y vamos a eliminar los obstáculos que pueden impedirles hacer sus tareas correctamente. Porque de repente, no sé, quien haga el diagnóstico, es sumamente importante que escuche la voz de la persona que está viendo el tema de marca o redes para que pueda empoderarse y pueda hacer una tarea mucho más eficaz, ¿no? De repente el tema de quien ve el presupuesto, de aliados, tiene que escuchar mucho lo que marca. Está tratando también de posicionar ahora en las redes para que pueda decir, ah, ya de esta forma podemos llegar al cliente o empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante lo que hemos visto en estas tres unidades, desde la introducción al emprendimiento social, identificar nuestra problemática, manejar el cambio social y nuestro plan de gestión también, que es sumamente importante. Así que nada, les invito a poder revisar otra vez las unidades y a poder desarrollar los entregables del curso Construyendo para proyectos para emprendedores sociales.